La moción, por respeto y consideración a los ciclistas, yo sé que los colegas quieren tener este éxito aprobando esta ley ahora y es excelente que tomen la palabra. Y aprovecho, Presidente, también para pedirle cuando usted estime conveniente hagamos un minuto de silencio porque falleció hace unos minutos en nuestra ciudad de Santa Ana el doctor Ramón Solís, que fue el director del Hospital Nacional de Santa Ana y de Metapán y luchando contra el COVID, ofrendó su vida por salvar a los demás. Así que quisiera que cuando usted nos tiene conveniente le dediquemos un minuto de silencio en nombre de mi colega diputado José Bodoy y los diputados de Santa Ana, que lo apreciamos mucho. Gracias, señor Presidente. Diputado Guadalupe Antonio Vázquez Martínez tiene la palabra por el orden.